Bienvenida, bienvenida, ahí está, estamos transmitiendo en vivo porque ya llega este grupo, Cristina Villafañe, Mario Cotto, Marisa Villanbatista quien es autora y compositora de los temas ustedes se estarán preguntando, ¿de qué temas? de los que vamos a compartir en estos momentos a través de nuestro auditorio de aquí, de Radio Nacional Bariloche porque llega con ustedes, la maroma dedicado a los niños de cualquier edad sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad dedicado a los niños de cualquier edad sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad niño vos, yo, yo todos nosotros, niños los que buscamos la paz niño vos, niños vos todos nosotros, los que quieren vivir una hermandad dedicado a los niños de cualquier edad sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad dedicado a los niños de cualquier edad sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!